Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Ayer vencimos a la segunda bestia que nos tocaba, así que hoy pues nada, vamos a ver el final un poco de la historia y a ver qué nos toca hacer después. Supongo que tendré que ir a hablar con Yipa, aunque tengo marcada aquí ya otra torre de esta zona así que yo creo que me acercaré a conseguirla y después ya iré a junto de Yipa, porque la otra está aquí y la otra está aquí. Así que aquí había marcado como que hay otro santuario, creo que es, así que nos podemos acercar a él o incluso esto de aquí creo que era algo que me había dicho el RIT, así que igual pasamos por ahí. A ver si me da algo guay, esa pedazo de espada moraba. ¿Ha regresado? Me alegro mucho de ver que estás bien, de veras. Navoris ha quedado en posición y la tormenta de arena ha mainado al fin. Aún me preocupa lo que pueda pasar. Hola Valentín, ¿qué tal estás? Eh, con Ganon, pero al menos mis gentes están a salvo de Navoris. Uh, dos cofretes. Como premio de tu ayuda me gustaría que aceptases esto. Vale, vale, vale. En su día pertenecieron a Urugosa. Pues muy bien, aquí. Ayer te perdiste, creo que ayer tú no estuviste. Vencimos ya a la segunda bestia. Así que ya tenemos el segundo poder. Joder, son todos cofres del tesoro, tío. Acabo de empezar el directín. Uh, cimitarra. Ah, mira, como se me habían roto varias armas. Bueno, viene bien. Uh, escudo de la ira. Perteneció, tenía un especial a precio. Forjado con oro especial, combina ligereza y gran resistencia ante golpes violentos. No, no, ya la vencí. Ah, mierda, aquí este. Vamos a tirar... Como no me han roto el escudo, como tengo tres de estos, vamos a despertar este y lo cojo. Estos ya son los premios. Era difícil, sí. Me costó tres o cuatro intentos. O cinco, o seis, o siete intentos. Mira, vamos a saltar ahí. Y vamos a... Coger comidita, aunque al final... A ver... Sí que es cierto que era un poquito difícil. No te voy a decir que no. Pero bueno. La vencimos. Así que genial. Nunca sobra coger estas cositas. No, no, no. Lo tienes... El directo de ayer lo tienes resubido en YouTube. Que los estoy resubiendo a YouTube. Así que, por ahí lo tienes. Si lo quieres ver, es el final de todo el directo cuando venzo a la bestia. Te reconozco que ayer sí que perdí un poquito el tiempito. A ver... No veo nada desde aquí. ¿Qué es eso de ahí? Me habían mandado un par de... Tío, ¿no hay ningún santuario por aquí cerca que se pueda visualizar? Ahí creo que ya estuve. Y esta después de vencer a Talmed, ¿dirá algo? No, esta sigue a su rollo. Largo de aquí. Vale. Vamos a subir aquí. Pensé que llegaba mejor, ¿eh? Pero igual no llegó tan bien como pensaba. Si le doy todo el rato a impulsar. La pena es que las bestias, el vencer a las bestias no te dan un rollo de valentía. Molaba que te lo diesen. ¿Será el único que tiene un T-Rex de mascota? Eh, sí. Me hacemos así. ¿Esto qué? No, no se puede acampar. Vigo, a ver si se puede hacer leña de esto. Pues nada. Voy a ir a por esa torrecita ahí. ¿Me puedo teletransportar? Yo creo que me voy a teletransportar aquí. Y me fijo subiendo por las rocas. Después me fijo... ¿Qué es ese punto verde que habían marcado? Cambios de temperatura. Mira, qué bien salta ahí, Naborist. Eh, junto al elefante. Junta ruta. Estupendo y maravilloso. Tutururum. Tun 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 turururum. Fijo. Genial. Ahí ya estamos. Vale. Eh... Dije hacia el punto rojo. Así que vamos a subir por aquí. Aquí. Pensé que esto venga hacia aquí. Y a ver si consigo hoy... Un santuario y consigo ya otro... Otro corazoncito que me vendrá bastante bien. Vale. No sé si podré subir del todo ahí. ¿Qué? Espero que sí. Es que parece que está muy cerca, pero luego al final no está tan cerca, tío. Me cuesta un poquito el subir. Aprovecho que veo una cosita en el móvil. Vale, sí. Perfecto. Aquí ya tiene pinto y va a hacer falta ponerme ya la otra ropa. Un lobete. Dos lobitos. A ver, por aquí puedo subir. ¿Cuál me será más fácil para subir, tío? Ninguno me es fácil para subir, eh. Voy a subir por este de ahí que tiene un descansito en medio. A ver qué tal. Tenemos ahí roquitas, pues vamos a romperlas. Bueno, Javier, pues aquí estamos. Otro día más. A ver si conseguimos... Tendré que ir a hablar ahora con Nipa. Mira, un pedo rango. No viene, no viene. A ver, dije que iba a subir por este sitio. Ay, a ver. A ver si lo logramos. Mira, a mí que no voy a llegar, eh. Voy a quedar con las ganas. A ver, tengo algún potín de... Que me dé resistencia. Esto me da resistencia. Me llena, pero no entero, tío. Me llena muy poco. Solo tengo esto de... ¡Qué caca! Me lo voy a tomar por tratar de llegar ahí... Arriba, pero... No voy a llegar, eh. ¡Qué caca de la vaca, tío! Pues no llego. ¡Qué caca! Pues nada. Por aquí todavía no... Poderé subir. Pensé que llegaría, eh. A este... Punto medio. Vamos a coger esto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Dylan. Eh, no murió. No morreu. Mira, por ahí igual sí que puedo subir. No, es igual de alto. Muchas gracias, Dylan, por ese like, compáñalo. Es que parece que sí que puedo llegar, pero luego te pones y no llegas, tío. Venga, gracias por compartir el directo, Dylan. ¿Dónde te has metido? No, 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 no. Joder, macho. Venga, esos son mierdas, hombre. Muchas gracias, Dylan, por compartir tanto el directo. O sea, gracias muchísimo. Vale, eh, a ver. ¿Qué arquitos tengo? Voy a quitar este y voy a coger el por dos, yo creo. Gracias por compartir más el directo. Y más. A ver. Es que si salto ahí me quedo un poco vendido, ¿no? Pero es que me interesan esas rocas. ¿Qué quieres que te diga? Tamba, ralita. Tamba, ralita. Tamba, ralita. Tamba, ralita. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son 40 euros? No sé cuántos son. Creo que uno detrás de otro. Los puedes ir reuniendo, donármelos, hacer lo que quieras. Hola. Liesar. Topacio. Pedernal también. Uy, ¿cuántos tengo igual? Ya tengo. Sí, ya tengo los 10. Voy a volver a la ciudadela. Y dárselos a la tipiña que me los pedía. Por aquí no hay más piedras. A ver, ¿hay más por aquí? No hay más piedras por aquí. Qué caca. Pues nada, vamos un momento a la ciudadela. Ya me quito eso de encima. ¿Tú te has comido una porra? Depende de a cuál te referas. ¿De dónde soy? Soy de España, soy de Galicia. A ver, esta era la que quería Pedernales. Aquí tienes. Toma. ¿En serio? ¿Me los vas a dar? Pues sí, amiga. Saku. ¿Estás segura? Me cuesta creer que se está enmoldadosa cuando apenas nos conocemos. Me gustaría agradecértelo de algún modo. Pero la tienda lleva tanto tiempo cerrada que apenas tengo material. Ya sé, espera, ya sé. Ahora que al fin tengo Pedernales, quizá pueda elaborar algo para ti. Y además Rubí, diadema Rubí, diadema Rubí, diadema Rubí, diadema Rubí. Resistencia al frío. Ah, vale. Espera. Esto, resistencia al calor. Y pendientes a la electricidad. Venga, el frío. Yo del País Vasco solo conozco... Solo conozco Bilbao. Creo. Sí, Bilbao. Te haré un descuento especial. No me das diciendo por ahí, ¿vale? Vamos a ponernoslos, ¿no? Esto sí me da. Equipamos. ¿Qué me quita? Ah, me quita esto. ¿Me compras algo? A ver. San Sebastián no. Llevas la forja inorganizada. Eres buena educación. Construir una estatua de bronce en honor a la herdeína que salió. Hola, el rey. ¿Cómo estás, compañero? De los que cuestan un euro. O seguro que sí. A ver. Vamos a ir a velar con Ipa, ¿no? ¿O qué? ¿Me dirá algo Ipa? Quería ir a esta torre, tío. Me da rabia no llegar hasta ahí. Pero es que... Desde aquí, a ver. Vamos a ver. Me teletransporto aquí. No, esto está súper abajo Y esta, es que no me acuerdo de estos santuarios Los hice justo antes de ir a esta zona, de ir al desierto, pero no me acuerdo Si están arriba, si están abajo, si me ayudan a llegar a la otra zona Si enseguida el fuego se propaga rápidamente ¿Subes celda a diario? Sí, lo juego a diario A las 2 de la tarde de España aproximadamente es cuando empiezo a jugarlo Hasta que me lo acabe, claro ¿Pero por qué subes por ahí? Puedo subir por ahí Pobre zarrito No me ayuda mucho, ¿no? Para ir a donde pretendo ir En haber subido aquí Venga, venga Venga, encima En bandada Mira, ahí tengo otra torre Y eso de ahí te es Un santuario Fíjate tú ¿De qué parte de España? Soy de Vigo De Galicia Porque hay tanto bicho de estos ahí Buah, y no le doy a ninguno, tío Es que subir eso Ojito, eh No mola nada, eh Es que no me sirve de nada, tío Porque es que subir después eso Es donde estaba antes Yo creo que no No me sirve de nada No Qué mierda, tío Pues nada Me voy a teletransportar A junto de IPA Y voy a por la siguiente zona A ver 19 santuarios ¿De manzanas o de manzanas? Los espíritus de las bestias han calmado Notan los poderes malignos Ta 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 A un tefaltera por Bamedo La bestia controlada por Revali La tribu Anri Rudania Es la bestia divina Controlada por los Daruku Miembro de la tribu de los Vale Eres la última esperanza La princesa Zelda Oye Reliquias ¿Quién eres? No puedo permitir Y aquí arriba No veo nada Vete a la bestia de arriba A la izquierda ¿En serio? Y voy a ir primero a esta Pues que aquí tengo que Atravesar mucho ¿Tú dices que vaya por esta? En vez de esta Vale Pues A ver ¿Dónde estaba Cala? Ah no Que a Cala no he ido Vale Pues voy a Voy aquí Y ya está Pero la de la izquierda Te da el poder de volar Anda mira Eso está muy bien Vale Tengo que ir En la dirección En la que estoy Es decir Tengo que ir En esa dirección ¿Me compensa ir a esto? A ver Esta de aquí Quitar esta runa No sé que es esta runa Esta que está más cerca A ver Donde me dice que está ¿Vamos a por esa o qué? ¿Y eso de ahí qué es? Ah es el otra bestia Fíjate tú Que cerquita No 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 puedo descansar Tío No quiero Noche roja Noche roja Tío No La luna carmesí Vuelve a brillar Esta noche Esto no se puede omitir En serio Ahora Que pesados Con lo de la luna carmesí Tío A ver Eh Dije punto verde Entonces entiendo Que es eso de ahí Pero Esto es La pesadilla De estos tíos Que hay ahí abajo Vale Pues me voy a desviar De estos tíos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver qué me espera por aquí. ¡Suscríbete! Si te encuentras un caballo, domésticalo ya. Todavía no lo he hecho. Mira, ahí hay un caballo. Pero es que tampoco me mola lo de ir así. Aunque para esta llanura... ¿Dónde está? ¡No! ¡Fuck! Equipar... ¡Gracias, Manuel! ¿A dónde vas? Oye, pues a la que me acaban de decir. Arriba a la izquierda, la bestia que vuela. Me convence matar a este. Ya maté a uno, pero... A ver... ¿Qué armas tengo? Puedo matarle con este. Y escudo... no sé si me va a servir de algo. ¿Qué dices? ¿Por qué me ha matado? ¿Qué dices? ¿Por qué me ha matado? ¡No! Arco de soldado Me interesa un arco de soldado Tengo tres Lanza de caballero No Carnasada Mira que bien Algo más por aquí Esto nada Espanta y te subirá Se escapa Hay que mantener el pulso o darle poquito a poco Le estaba dando poco a poco A ver, yo estaba yendo hacia ahí A ver, entiendo que ahí hay bicharracking Hay una carne A ver, supongo que hay ahí unos bichos Solo que aún no los veo Unos grandullones Un pesado arqueo Si hubiese ido por arriba ¿Mejor o peor? No sé cuánto llevas con la página A ver, llevo tiempo Pero porque no soy constante Llevaré un año y algo Con Facebook Un año y algo Con... A ver, en total Entre intentos de Twitch A ver, súbete Ahora Entre YouTube y tal Pues llevo Tres años O cuatro Oh, oh Después No llego a esto, ¿verdad? No llego a esto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me mató! Estoy demasiado relajado, tío. A ver dónde me lleva. Vamos a ver. Ah, me lleva ahí. A ver, me interesa por el cofre. Vale, antes llegué bien. Ahora ver que me está costando tanto. Vamos a tirar una bombita de estas. ¡Muchas! ¡Pilte! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a coger la comidita. Rana de caza, sala. Cofre del tesoro, tío. ¿Son todos cofres del tesoro? ¿Qué otros cofres hay? Lanza de plumas. Vete a tomar por culo, tío. No quiero una lanza de plumas. ¿Qué es eso? Anda, mira. Pues fíjate tú. De casualidad lo he visto, ¿eh? Estoy yendo... Sí, estoy yendo bien. Vamos a coger esto, que nunca sobra. Hola, Rodri. No, ¿qué va? Llevo media horita o así. 40 minutos. Nunca llegas tarde. Mientras llegas, nunca llegas tarde. Estoy yendo a por la tercera bestia. A por la que vuela. Que luego me da el poder de volar. Me han comentado. ¿Esto de ahí es un descansillo? ¿Me dará? ¿Me dará descanso esto? No, pienso que puede ser. Sí, aquí puedo descansar. Me da para llegar ahí arriba, ¿verdad? Teño esperanza. ¿Por qué no haces un directo para hacer solo santuarios? Podría, la verdad. Me recomiendas que hagan muchos más santuarios. Debería recuperar la... Debería mejorar la resistencia y los corazones. Ahí tienes razón. Mandoble oxidado. No me interesa una mierda. Espada oxidada. Oxidada. A ver, esto se me va a romper. Así que quizá debería... Esto fuera. Descartar. Esto fuera. Descartar. Vamos a ponernos esto. Pues igual si cojo el mandoble... Y esto oxidado. Eso nada. Ahora, por razones de resistencia. Pues mira, ahora yo estoy cerca de... Uno. ¿Y cómo subo a esto, tío? Tendré que... Tendré que... Aquí no puedo. Me toca escalar esta mierdecilla. Ah, aún encima... Es que soy bobo, tonto, tío. Aún encima no me he puesto la ropita que... Con la que defiendo mejor. Ahora, claro. Se pone a llover. No me va a poder escalar bien. Muchas gracias, tonu-broul. Compañero. Al tener algo oxidado, le puedes tirar... Y ellos se lo comen y arreglan. Ah. Lo vuelven a escupir. O la mano reta que juegas. Pues... Juan... Juan Carlos. Pues estoy jugando al Zelda Breath of the Wild. No sé qué te parece la idea. No llego, tío. ¿Cómo subo hasta ahí? Va, paso. Me interesaba ese cofre, pero... Voy a ver qué hay. Gracias, Xenoverse. Wow. Qué susto me han dado. Fuck. Es una mierda. A ver, tío. Pesado. Gracias, Juan Carlos, por ese like. Con piñero. Tío, ¿dónde...? ¿Dónde me está saltando el santuario? ¿Es la torre lo que me está saltando como un santuario? Vale. Anda, mira. Está aquí abajo. Joder, qué putada. Está abajo para después tener que subir. Qué bueno. Vale. ¿Y aquí qué me puedo encontrar? Vale. ¿Al generargo ser dado? Ah, al tener. Debe estar oculto. ¿Qué estás buscando? Ahora mismo estaba buscando esto. Voy hacia la torre para ir a... ¿Cómo se llama esto? A la bestia que vuela. La de Nintendo 64 fue la mejor. No recuerdo cuál fue esa. ¿El Ocarina of Time o...? Ah, vale. Tras las dos esferas. A ver, a ver, a ver. Con imán no. Esto tiene que ser con paralizador. Mierda, demasiado fuerte, ¿no? Cago en la mar que llevo el arco doble. No te digo yo. Vale, vamos a cambiar de arco. No quiero el arco doble. Quería solo uno. Vale. Un punto hecho. ¿Por qué me siento que tenía que haber hecho algo antes? ¿Esto qué pasa? ¿Me impulso? Cuando le golpeo. A ver. ¿Hay algún cofre... O algo que pueda coger... Al estar aquí subido? ¿O hay algo que vea desde aquí? No, parece que no. ¿Y? ¡Mierda! ¡Pfff! Eh, muchas gracias... Jesús... Y Juan, gracias por ese like. ¡Fuck! ¿Algún cofrecito o algo que me esté dejando? ¿Algún cofrecito o algo que me esté dejando? Sí, tío... Siempre hay alguno oculto. Mira, ahí hay uno. ¿Y del otro lado hay otro? Del otro lado no hay nada. Sabía yo que me olvidaba de algo. Arco de caballero, pues mira, no tengo sitio en la alforja, porque llevo varios dobles. En la isla de la... Que parece una calavera... Está... Está Kilton, pero primero tienes que hablar con un tío. Vale. Mira, me viene hasta bien que esto me recupera los puntos de salud. ¿Sabes que se murió Gus Rodríguez? No sé quién es. No sé quién es, tío. Vale, ya tengo cuatro. Un capítulo solo de santuarios, pues estaría bastante bien. Buena idea, Rodrí, tío. Pero necesitaría ayuda de saber dónde están para ir más rápido. Me ayudaría bastante. Aunque el reed me ha enviado varias veces mapas, podría ver en la conversación con el reed de los mapas que me ha enviado. ¿Dónde hay? En verdad. Me lo pienso, me lo pienso. Mira, ahí hay unos... Yo voy dirección a lo verde. Pero quería ir por arriba. Pero por dónde subo, tío. Qué pesadilla esto. Es que subir por ahí me va a costar un ojo de la cara. Tiene pinta. Y aquí van a salir bichillos. Pues no. Pero me siento algo malo. Guardando. Esto no me da muy buena estima. Si ya me pone guardando... Estoy muy lejos. Es que estoy al lado, tío. Muchas gracias, Juan Ruiz. Gracias por ese maravilloso follow. Gracias. 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 Gastar. Claro, es que aquí me consume mucho más. Oye, lo de la electricidad, lo del poder que me dieron ayer, ¿cada cuánto se recarga? Porque veo... Antes tenía por dos y ahora tengo un por tres. Antes tenía por tres y ahora tengo un por dos. Porque he gastado uno con el inox. ¿Tengo que gastar los tres para que se recupere? ¿O qué sucede? Si aquí me suelto... Me la lío. Cago en su madre. ¿Llego mejor por aquí? ¿Por qué no me dejas? Ahí. Pobre Link, ¿por qué? ¿Por dónde me hace subir o qué? ¿Se puede subir más fácil? Tienes que gastarlo para que se te recupere. Vale, 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 vale. Por aquí ya podías caminar normal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué se me soltó ahí solo? Cago en la mar salada. ¿Y ahora he subido mucho mejor que antes? No lo entiendo, tío. No lo puedo entender. Bueno, carallo. He hecho un pan con unas tortas, ¿no? A ver qué veo desde aquí. Veo la torre que está ahí al lado. Ahí vamos, 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 vamos. Dale, duro. Y eso de ahí, ¿qué es un recuerdo? Entiendo que eso de ahí es un recuerdo. Tendré que ir ahí. Bueno, lleno de eléctricos. Are you killing me? Otros juegos, juego, pues, mira. Clash Royale, Brawl Stars. Tío, ¿qué es lo que me va a matar a este ahora? ¿Me va a matar a este ahora? No me apetece. Estaba muy tranquilo, tío. Estaba muy tranquilo, ¿por qué me tienes que venir a fastidiar? Se me va a romper y me la... No me apetece. ¡Suscríbete al canal! 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 Entiendo que no puedo acceder por ahí nadando Entiendo bien, ¿verdad? Y ahora encima hay un bicho nadador Que estoy viendo ahí Y si salto por ahí no llego hasta ahí Entiendo Entiendo que hay bicho... Hay... Los troncos por algo Hay, hay ya... ¿Hielo? Tengo... A ver... Ah, ya no tengo el cetro de hielo ¿Decid flechas de hielo? Es que solo tengo una No, no sirve de nada Mata a esos bichos mágicos con flechas El poder de la tabla ¿Cuál es el poder de la tabla? Buah... Buah... Pero no les he hecho daño No le he matado No le he hecho ni cerca de daño Si encontrarás un mandoble o una espada de electricidad Vamos a... A tres armas del coliseo Les distraja al menos Pero de qué sirve que les haya distraído No le he hecho daño Llego ahí Y eso rojo de ahí parece... Y esto de aquí Que brilla rojo No tiene muy buena pinta Busca zona alta para saltar Sí, pero... Llego en medio del lago No llego ni de broma ¿Esto qué es? Lución naga sigilosa Vale Te voy a hacer caso Pero yo creo que no llego Ni de broma Ni de broma llego Hay como unas setas dentro ¿Las puedo mover o qué? No, no llego No llego No llego No llego No llego A ver... Usa mi poder, siempre que quieras. En eso de ahí... Lena, por mí. Pedazo de mierda con patas. Por favor, andys. Si. ¿Qué diablos es? No, no, no. El ba... El ba... El ba... El ba... Tío pesado, ¿eh? Y no me quedan flechas Y si le disparo tengo flechas de estas No tengo flechas normales, tío Ahí hago fondo No hago pie, ¿verdad? Ah, sí, sí que hago pie Vale, entonces ¿Vosotros decís que le puedo distraer Con flechas bomba? A este Uy ¡No! No quiero que me mate ahora Joder, que basura, tío Esto Tío, meta la mierda Me mató, tío Eh, guardo Gracias, Rodri Puso el poder del hielo Para hacer pilares Ah, vale Bueno, ahora no tengo problema, ¿no? Me volverán a atacar, ¿verdad? Por ahora no me han visto Así que Guay Sí, sé que los cofres de ahí abajo ¿Uno me ha visto o qué? Como me ha visto, tío Y lo lanzo hacia arriba, el perro Del infierno Ah, no Es que está aquí al lado Anda Anda Me va a estar a tocarle la moral a otro No, 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 no No quería haber dado eso No, 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 no Joder, macho No quería haberle dado a esa X Hijo perra Hijo perra Yo ardez Me repuse Me repuse, me repuse A ver, ven Estás aquí detrás Mejor que no Me he llamo ¿Por qué no explota? ¿Por qué no explota? Fuck ¿Cómo que he perdido la lanza, tío? ¿Y dónde se me ha caído? No, 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 no Su madre, tío A ver, a ver, a ver Esto ya me está tomando la... La moral Y ahora aparezco abajo de todo Vete a tomar vientos, tío Lo que no entiendo es ahí Porque A ver, tengo otro escudo No tengo un escudo de madera Entiendo que esto no tiene... Hijo Hijo ¡ICAS Hijo 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 Voy a aprovechar Voy a ir subiendo Voy a ir subiendo A ver... Yo creo que aquí llego Ya no me está tocando la moral Siempre hay tormento En este sitio que pasa A veces la cámara, tío... Lo que menos me gusta del juego Le pasa a muchos juegos, ¿eh? Anda, mira, si hay otro viajero ahí Anda, mira un santuario Qué bien Genial Obteniendo información del entorno ¿Cómo mejoro para que me aparezcan los santuarios? Había una mejora que te decía ya todos los santuarios, ¿no? ¿Qué necesito para eso? ¿Y dónde tengo que ir? Muchas gracias Chicos A ver, ¿dónde está el tipiño este? Aquí Oh, está muy alto Si fuera un hombre pájaro Tal vez podría moverme libremente Y... Pero... Creo que estoy solo soñando despierto ¿Dónde has salido? Qué susto me has dado ¿Cómo has conseguido subir a la torre? Aunque supongo que lo mismo preguntas Uh, claro Mira, soy científico Y estudio a los hombres pájaros Vine por... Vine porque alguna gente había avistado en la zona Estaba oseando Cuando de pronto la tierra Tatatá Como el otro Ya casi estoy por quedarme a vivir aquí Pero no hay mal que por bien no venga Porque en estos lugares En este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaros Es un hábitat natural Por cierto, supongo que estás en las mismas Eh... Bajaré volando ¿Qué? ¿Puedes volar? ¿Un hombre pájaro? ¿En serio? Yo estoy investigando cómo conseguir Que los indianos Hombre pájaro Vale Resulta más interesante Vale Eh... Traectores en el aire Contribuciones a maldiosas Oh... Hazme un favor ¿Podrías planear desde aquí Y mostrarme hasta qué distancia puedes volar? Por lo... En la ciencia Número uno Vale Te gratificaré La distancia que alcances según tu vuelo ¿Me dices? Sí Bueno, lo haría ante ti Como un planeo no es exactamente un vuelo Este experimento podría... Entrañar cierto peligro 20 rubias ¿Qué es lo que haces? Bueno, vale Ah... Voluntaria número uno A sugerir los cielos Vuelo y me el teletransporte aquí otra vez Ya ves tú ¿Puedo volar a algún lado que me interese? ¿Dónde era lo del recuerdo? Nah, me da igual Vamos a... Se me tiene que acabar la energía, ¿no? ¡Gracias! Pues muy bien, a ver qué pasa Pero has conseguido no muchísimo ¿Cómo dices? ¿Tu recompensa? Claro, lo prometido es deuda Calculamos el valor del experimento Este pequeño incremento 21 rupias Hijoputa Es broma 50 rupias Bueno Otro día Vale Eh... Guardando Y yo vi por aquí vi un santuario ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué brilla ahí? ¿Dónde vi yo un santuario? Ahí vi un santuario Pues creo que voy a ir hasta ahí Hasta ese santuario Sé que tengo que seguir para allá Pero... Vamos a ir a ese santuario Ya que lo tengo localizado Mariposa Electro Mariposa Electro Ojito Ahí brilla algo Así que vamos a tratar de cogerla Tú 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 ¿Qué pasa? ¿Siempre son dos o qué? Dios pesado, macho Venga, para afuera A ver, ¿estas piedras qué? ¿Tengo que empujarlas? Sí, tengo canal de YouTube Ahora mismo estoy resubiendo estos directos No, 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 no Joder, macho Qué cerca ha pasado, ¿eh? Uff, qué cerca ha estado eso No, 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 no Tío, ¿por qué siempre llueve tanto en esta zona? Y tantos truenos Muchas gracias, compañero Por esa suscripción a YouTube Ah, mira, que me he salido de zona Estupendo Y eso de ahí Una carpita A ver Yo tengo que ir hacia aquí Y me he pasado de zona Yo tenía que ir hacia aquí Es que soy una ruina Espero que no sea de los de luchar Prefiero de los de pensar, tío Hoy no estoy yo muy luchador, ¿eh? Ya veis Me está costando un poquito más Enfrentarme Vale Mi nombre está Diosa De la Santa Madre A ver Entiendo que tengo que poner Esto Ahí Vale Lanzame a mí Vale Vale No llego No llego, tío Yo llego No llego No llego No llego No llego No llego No llego Es dejarlo Enfrentme Bien Ver Sibo Y ahora no tengo flechas o mi flanches, vale. No, tío, porque cuando puedas utilizar el escudo como patinete, ¿para qué tengo que utilizar ahora el escudo como patinete? No, 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 no. Espada del rayo, mira que bien. Pues voy a quitar esta. No, voy a quitar esta mierda. Vale. No quiero paralizar esto que yo creo que es el de madera, así que joven macho. Tengo que meter aquí la pelota. Porque subirla así, no. Vale, vale, vale. Bájate. Ahí estamos. Joder, macho. Qué manera de perder el tiempo en la mía. Muchas gracias, Matías. Gracias por compartir y gracias por ese like. No, 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 no. No, no, tío. Mantigo. Bueno, no, tío. Pues voy a hacer lo de las bombas. Ahí. Vale. 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 Vale, vale. Qué coñazo, tío. No para de perder el tiempo. Soy gilipollas, macho. Pero, ¿por qué te sueltas antes? Si me quiero caer, ¿por qué ahora...? Ahí. ¿Y ahora dónde se quedó la puñetera pelota? No, no. 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 Estupendo. Conseguido. Otro más. Gracias, chicos. Gracias por esos corazoncitos. Felicidades. Es que seré un petardo. No, no. No, no. A ver, voy a por esa torre de ahí. Yo creo que no llego ahí. ¿Por dónde podría subir? Ahí está la nieve. Yo creo, ¿por qué? No, no. No, no. Se te abrí No te olvides de ellas. Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron debido a la erupción volcánica. Vale. Nada de hielo. ¿Sí? Sí, eso... Aún no hemos encontrado esqueletos en ninguno, solo tenemos teorías. Fosiles de ballenas en la cordillera de Eldin hacia el noroeste. También en la cordillera de Ebra y posiblemente en la región Gerudo al sudoeste. Todos son lugares bastante peligrosos. Parece que es un aventurero experimentado. Así que... Tal vez puedes ayudarnos en las pruebas gráficas. Joder, eso avisarme, tío. Ni me acordaré cuando tenga que hacerlo. Acepto. Estaremos esperando con nuestros clientes. Pues vale. Aquí dentro a ver este. ¿Eh? Hola, volvemos a vernos. He vivido muchas aventuras. Necesitas indicaciones. Era mi álbum. El castillo. Al norte del castillo, vale. Te has visto que la zona rodeada es muy peligrosa, pero con cuidado... Salta ahí y hazme toda merca. Te has visto que me vendes. Gracias, Santis. DP. Vamos a coger... Compro, compro. Vale. Me compro todo. Vale, perfecto. Gracias por ese follow, Santis. Tengo aquí cosas para cocinar, ¿no? Entonces, a ver qué hay aquí detrás. Va. A ver ahí detrás... Para el frío creo que me vienen bien. Otra manza no me interesa. Lo puedes vender, sí lo sé, pero... Tengo rupias suficientes, ¿no? Necesito algo. ¿Hace cuánto lo juego? Pues mira, trece días. Una media de dos horas por día. Es lo que llevo conseguido. Voy a por mi tercera... Mi tercera... Mi tercera... Bicha. Mi tercera... bestia. No. Dale al perro para que te guíe... Cerca de un tesoro. ¿Y puedo darle cualquier cosa? No. No. ¿Se lo come? Sí. No me ha llevado a ningún lado. ¿Cuánto tengo que darle? Para que me guíe. Joder, macho. Qué exquisito el perro. A ver... Este perrito es muy exquisito. Me parece a mí. ¿Dónde está la carne de ave? Aquí. Venga, vamos a darle cinco. Venga, vamos a darle cinco. Mientras puedo ir cocinando yo. Joder, macho. Esto lo veía hasta yo. Si lo sé... No le doy nada. Manzanas también, gracias. ¡Uh! 300 rupias. Belloticas. Tres puntas rupias por diez letras. No, le he dado dos al final. Tres puntas rupias por diez letras. Sí, es rentable. Brocheta de carne, 10 corazones, pues se lo sé, no hago tanto. Vamos a cocinar esto. ¿Juego solo Switch o también alguna otra plataforma? Juego la Switch, juego con el móvil, la tablet y demás. Que si Brawl Stars, que si Clash Royale. Juego algún juego de ordenador, pero bueno, no sé. Ahora mismo estoy jugando esto. PC también, pero ahora mismo no tengo ningún juego que me llame mucho la atención. Ahora mismo quiero terminarme este. Solo tengo el mediodía para jugar. Porque por la noche me pongo pelis con mi querida. A ver, vamos a cocinar. 7 minutitos del frío. A ver esto, hierba eletro ya que estoy en la cocina. Bueno, ¿cómo pasa la cuarentena? Pues entreteniendo a mi hijo lo máximo posible. Me falta la que vuela y... no me acuerdo que más. Hice ruta y... Y la del desierto, que ahora se me acaba de ir. Nagorus. Pues mira, terminamos ayer la segunda temporada de The Good Doctor. Hoy me veré Aves de Presa, que la tengo aquí descargadita. Eh... Serie que tenga así pendiente. Tengo... he terminado hace nada. Que he terminado hace nada. Ragnarok. Me he visto Treston. Ey. Porque ahora me he movido, tío. Ah, que se ha apagado. Joder, macho. No hay ningún fuego por aquí encendido. Vaya putada que se haya apagado, ¿no? A ver... Eh... ¿Intento subir esa torre de ahí o qué? Lo veis imposible. La de Orni y la de Grom. Gracias, Ethan. Joder, con una. ¿Y eso de ahí? No lo... no lo había visto. ¿Qué me depara eso de ahí? Si se puede. Vale. Más carne para los perros. La narosa es buenísima, pero prefiero Breaking Bad. Hombre. No son comparables, creo, tampoco, eh. Mercadito. ¿Qué mercado? Aquí. ¿Esto? ¿Le puedo golpear a estos? Los perros. Eh. Nunca se me habría... ocurrido hasta este momento. Vamos a matarle ya con esto. Vamos a matarle ya con esto. ¿Dónde hay más? Los estoy escuchando, pero no los veo. El dragón. ¿Puedo vencer a este dragón? ¿Puedo atacarle? Tengo que atacarle. Voy a sacarle una foto porque seguro que hay que... Elden. Guardar. Va, pesados, tío. Me disparan. Pues me quedo con la flecha. Lo quieres que te diga. A ver, ¿quieres que te mate? No. 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 Eso depende de si solo quiere terminar el juego o el... A ver, en principio... En principio, por ahora... quiero vencer a Ganon. Pero me gustaría hacer más movidas. Si después haciendo más movidas me aburro, pues ya veré lo que hago. Anda, mira, un santuario cerca. Joder, macho, ¿y me quitas tantísimo? Pues te van a dar por saco. ¡Suscríbete al canal! Joder, qué poca resistencia tiene esta mierda, tío. ¿Esto qué? ¿Dónde está lo que tengo que meter aquí para... Para la... La semillita. Entiendo que esto no... No, esto no es. ¿No te rompes, tío? Va, pues lo rompo. Yo diría que... Me faltan... Dos bestias y... Ah, mira, se bien. Que te venga. Siempre que quieras. Siempre que quieras. Será él. Su madre en bragas Venga, tío No voy a poder subir ahora A esto Joder, macho ¿Me tengo que hacer la escalerita? Que marqués eres, Link La madre del cordero Y no me ha caído Qué pereza de todo, ¿eh? Ahí, coño Mandoble oxidado Me la tomo por culo Rupia Si aún me falta otro Qué pereza, ¿no? Esto no puede ser cofre del tesoro, ¿verdad? Joder, cofre del tesoro Todas estas niñas Flechas eléctricas Flechas eléctricas Esto me gusta más Eh, a ver ¿En qué sentido está el maldito santuario? Tío, que me está gritando En ese sentido, vale Aunque, mierda Yo voy en aquella dirección Me está mandando en dirección contraria A ver, ¿por dónde subo? Es lo que a mí me interesa ¿Por dónde subo ahí? ¿Qué subo? Por ese lado Por el lado derecho Parece que puedo subir mejor Por el lado derecho Pero es mucho más camino ¿Y eso qué gira? Un molino de viento Voy a ir por arriba Me parece ir por arriba Vamos a ir por aquí Es más camino Pero creo que va a ser mejor Qué mariposa eres Y mira Vale Un molino de bichitos aquí Qué mierda de todo Qué pereza Todas estas mierdas Lo único bueno es que dais lupias después Si no Os iba a matar Perry ¿Por qué presenta algo malo aquí? Y presenta algo bien Guardando Qué mal Qué mal presento No tengo muy claro por dónde Bajar Bajar Para después subir Creo que voy a intentar saltar a esa otra Voy Ah, y se detecta justo aquí Y uno Vale Eso de ahí se rompe Bajo o qué Venga Venga Voy a bajar No parece que haya enemigos Así que Es que no me está apeteciendo nada No me está apeteciendo nada luchar No estoy yo motivado para luchar A ver Vamos a coger esto Bájate de ahí Anda Bájate de ahí Link 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 ¿Y qué? Oh mira Está mal Un plástico Dentro Bien Uno Tengo Un plástico No, hoy era ir de camino hacia la nueva bestia, nada más, pero de camino a la nueva bestia que hemos escogido, esta de aquí, pues voy a explorar, voy a activar ya esta torrecita de aquí y ya me queda al lado, así ya tengo activo. Sí que es cierto que explora aún más de lo que pretendía, pero bueno, si ya tengo... ¡Ay, qué pena! La torre de esta zona de aquí en la que estoy no... no la encontré. Ah, porque esta será... Ah, bueno, claro, es que me acabo de meter en una que no. Ah, debajo de las ruinas hay uno. Vale, pues ya lo cogeré. Aunque igual era buena hacérsela, pero bueno. Voy a subir, que es el objetivo que me he propuesto, y ya está. Lo del poder de volar me dijeron que está guay. A ver. A ver. A ver. No, 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 no. ¿Para traer la espada? No entiendo yo eso, Fax. A ver, debería... Eso que brilla ahí al fondo es un bicharraco. A ver, esto lo estoy liando, yo creo, porque no creo que debería subir por aquí. La maestra, pero después. La estoy liando, ¿verdad? No voy a llegar. Y no tengo ningún potingue... No. Hijo de macho, que me dé resistencia. Te pregunto lo del fuego. ¿Por qué la torre está cubierta de hielo y tienes que derretirlo para escalar la torre? Te pregunto lo del fuego. No sé qué es lo del fuego. ¿Por aquí no me puedo caminar normal para descansar? ¿Por aquí me caigo? No llego, tío. No llego. Joder. Holy moly. Ahí igual puedo descansar un poquito. Con una fogata, flechas normales también se puede hacer. Bueno, voy a jugar. La he liado, tío. Siempre la lío, siempre la lío. Mensajes más arriba. Tienes flechas. Joder, macho. La estoy liando por leer el chat. Si pita el chisme, ¿tienes flechas de fuego? ¿Tienes fuego flechas de fuego? O flechas bomba. Tengo flechas bomba. Tengo unas... 6 o 7. 9 o 7. 7 o 9. ¿Tienes voces? 8 o 7. 9 o 8. Ah, ver. Volví, me perdí... No, no te perdiste gran cosa. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser tan duro? A tomar vientos. Pues por aquí no puedo subir. No, 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 no. ¿Y te pones a llover, hijo de perra? ¿Para qué, bicho, vas a por el pájaro? No, 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 no. Hoy... ¡Ah! 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 No, no. Le tiré la pedra al colo. Fue un atorreflejo. Estoy metiendo... No, con hielo no podré caminar, claro. No podré escalar bien. Tengo unas botas de nieve. No, no. 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 Vale. Vale, pues llego a este santuario y lo dejo por ahí. Me parece a mí. Visto, lo he visto. Vale. Vale. Guardando. Así que nada, chavales. Ya hemos logrado esto. Ahora voy a por la... Mañana iré a por la torrecita y ya a por el resto. Así que nada, muchísimas gracias, chavales. Gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo. Y ya sabéis, todos los días a las 2 de la tarde, por aquí me encuentro, en mi canal de Twitch o en mi canal de Facebook, haciendo el directo de Zelda Breath of the Wild. Una vez llegado hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, además a vuestros enemigos. os esperamos pronto en un siguiente directo ¡No me jodéis!